Y me operé. Estoy bien contenta porque el tratado de graso, como siempre, da el resultado que la pacienta quiere. Yo me sentí un poquito nerviosa el día de cirugía, claro, y yo había tenido una cirugía quirúrgica dos meses antes, que había sido mucho más intensa, pero nada, súper cómoda con todo el trato de la clínica. Ya ellos tenían todo mi historial, porque aquí se hace todo, el laboratorio. Y enseguida me recuperé. Yo salí de anestesia súper bien, anestesiólogo fantástico. Me recuperé súper rápido. Tengo nada más que dos semanas de mi cirugía y me siento plena, súper bien. La clínica, claro, con mucha confianza con todo el mundo aquí, que trata a uno, es fantástico. Y el doctor Arraso, que hizo lo que yo quería, vio la visión mía y la hizo realidad. Y me siento saludable y plena y bella, mejor que antes. Gracias a My Cosmetic Surgery y a la doctora Jeffy Lagraso. Estoy súper contenta.